Una abogada se dio a la tarea de contar los procesos ejecutivos con los cuales la constructora de Rodolfo Hernández pretende cobrar lo que le deben los compradores de sus viviendas. Juan Fernando Barón. Mónica, según la abogada, hay más de 200 demandas contra quienes han comprado las casas que construyó Rodolfo Hernández con créditos que él mismo les concedió. Yo mismo financio los edificitos que hago y yo cojo las hipotecas que se lava que le eche. Rodolfo Hernández es considerado uno de los empresarios más exitosos de Santander y promotor de desarrollo de la región. Según él mismo ha contado, amasó su fortuna con la empresa de su propiedad, HG Constructora, que realiza obras públicas y construye viviendas y que también presta directamente el dinero a las familias que quieren adquirir una casa. Imagínense, 15 años un hombrecito pagándome intereses, es una delicia. La exitosa fórmula de los préstamos de HG Constructora tienen que ver con dos elementos. Uno, menos requisitos para otorgar el préstamo para la compra de vivienda que los que exigen los bancos. Y dos, intereses más bajos. ¿Sabía cómo estoy prestando la plata? Al 0,75 me he vencido más barato que todos los bancos sin tener yo captación del público. Son recursos propios. Pero la fórmula de Hernández tiene su lado negativo. Al prestar plata a largo plazo con menos requisitos, no todos los compradores de sus viviendas tienen la capacidad de pago de las cuotas que terminan siendo, en algunos casos, muy altas para los ingresos familiares. En total, los procesos que logran ubicarse donde es Rodolfo Hernández Suárez, la persona demandante, son 213 títulos o procesos a partir de títulos hipotecarios que se inician ante la jurisdicción civil. Lisette Montero es abogada de Derechos Humanos. Ella explica que ante la posibilidad de que Hernández sea el próximo presidente de Colombia, se puso a investigar la línea de negocios de construcción del candidato y encontró que desde hace cerca de una década, la empresa HG ha demandado a más de 200 familias por no pagar sus obligaciones. Algunos de esos procesos han culminado efectivamente en remates. La abogada Montero manifestó que aunque no es ilegal que una constructora inicie demandas en contra de quienes no pagan sus cuotas mensuales, los votantes del ingeniero tienen derecho a conocer esa parte de la historia empresarial del candidato. Y una claridad que las y los ciudadanos podemos pedirle precisamente al candidato de cara a que nos cuente cómo ha sido este mecanismo de financiación. El propio Hernández dijo en una entrevista con la revista Bocas del Tiempo que de su fortuna calculada en 100 millones de dólares, sus inversiones están... El 70% en tierra y un 30% rotándola en la financiación de los productos que vendemos. Noticias Uno se comunicó con representantes de HG Constructora y con la campaña de Rodolfo Hernández para que dieran su versión sobre estos procesos si así lo deseaban. Al momento de publicar esta información no han dado respuesta.